Bienvenidos hermanos y amigos, le habla Raimundo Coto, guitarrista de la agrupación Arm of God, el brazo de Dios, sacando aquí un momentito dentro de la situación de la cuarentena para compartir unos pensamientos. Quisiera poderle impartirle un sentimiento de tranquilidad, de gozo, de paz. En estas situaciones así dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. La fe en Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama mucho y que siempre tiene cuidado de nosotros, no importa lo que esté pasando. La Biblia dice que ayerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. En estos tiempos así turbulentos debemos concentrarnos en su promesa, debemos meditar en su amor, las cosas que nos ha prometido, los testimonios que tenemos de tantas cosas que nos ha guardado en el pasado y de las bendiciones prometidas para los que los que le buscan. Por eso en esta hora te pido que saques tiempo ahora que te sobra para los que no están trabajando y que saques tiempo para oración, saques tiempo para meditar, tiempo para estar con la familia. Todas aquellas cosas que tú no puedes hacer porque te la roba el trabajo. Puedes hacerlo ahora, meditar en el amor de Dios, meditar en su testimonio, medita de dónde te sacó él, medita lo bueno que es él. Y si te mantienes en ese pensamiento, estarás tranquilo y estarás en paz. Hay muchos, muchos rumores en el aire, muchas personas asustadas, con miedo, muchas personas profetizando juicio, pero Dios tiene cosas mejores para sus hijos. Y esto es para que no crean todos los testimonios de la Biblia, las sanaciones, las personas que el Cristo sanó. Todas estas personas no eran cristianos de muchos años, ellos simplemente creyeron. Por eso en esta hora, mi consejo para ti es que creas, que creas en ese Dios de amor, en ese Dios de paz, ese Dios de poder, de sabiduría. Y tu vida estará en paz y estará en gozo. Quisiera también pedirte que medites en el Salmo 91. Me gustaría recitártelo con un poquito de música. Veremos a ver si me sale. El capital abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Todopoderoso Diré yo al Señor, esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador Y de la fe te destructor Con tus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro No temerás del terror nocturno y de balas que vuelan de día Ni de peste o plaga Que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti Más a ti no llegará En verdad Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto al Señor que es mi esperanza al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará para ti Que te guarden en todos tus caminos Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Y le saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Dios es bueno Para siempre Su misericordia Bendecidos Saludos Saludos Dios te bendiga Te habla Armando Miranda Del ministerio musical Arm of God O sea Brazo de Dios Simplemente Para seguir pidiendo oración por Puerto Rico Y el mundo entero Que es lo único que al final Nos va a dar la victoria Jesucristo Jesucristo nos recomendó Que oremos en secreto En nuestro aposento Para así El Padre Que nos ve en secreto Nos va a recompensar En público La receta Sigue siendo la misma Biblia Oración Y ayuno Dios te bendiga Y sigamos hacia adelante Dios nos guarde a todos Dios nos bendiga Amén Bueno Te escuchaste a nuestros hermanos De Arnold God Llevándote un mensaje Desde sus hogares Porque verdad Estamos responsablemente Somos gente de ley Y de orden Estamos responsablemente Pues cada uno Pues Atendiendo Esta veda Que hasta el 30 de marzo Y pues Quisimos hacerlo Cada uno De sus casas Y estamos uniendo Obviamente Estos videos Para llevarte Palabra Directa Al corazón Por eso tampoco Podemos irnos Sin por lo menos Dejarte con Un himno clásico Que yo sé Que tú vas a cantar Conmigo No lo voy a cantar Para que más Me escuches a mí Yo lo que quiero Es que tú lo cantes Conmigo Y dice Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Para lo que no puedas Seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor El Señor cuidará Tus pasos En paz En medio de esta pandemia Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Tormenta Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te guarde Dios te guarde Paz en la tormenta